Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Atlético de Madrid versus Real Madrid, por la fecha número 35 de la Liga de España, temporada 21-22. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para el Atlético empezará el encuentro queriendo tener todo a su disposición para poder cambiar alguna situación en el juego, queriendo tener buenas oportunidades claras de gol en la cual está en el que aprovecharlas y queriendo tener una buena utilidad en el segundo tiempo, jugando un poco mejor que el rival, queriendo tener que dominar o sacar más fuerza de voluntad para poder tener un buen resultado en el final del encuentro. Mientras que para el Real Madrid empezar el encuentro queriendo tener una buena utilidad de juego, buscando la victoria, queriendo tener que poner unas barreras o defenderse mejor para poder tener que demostrar su buen juego y distribución en la cancha tomando un poco más de energía sobre el final del partido. Debido a que en esta lectura de tarot me estará indicando que terminarían empatados. Yo ahora voy a tratar de confirmar con el otro mazo de tarot para tratar de justamente confirmar esta predicción. sabiendo que este partido se jugará este próximo domingo 8 de mayo del 2022. Bien, para el Atlético empezará el encuentro cambiando una forma de juego para poder tener una buena base y tener todo a su disposición para poder tener una buena distribución de juego teniendo alguna que otra disputa con el árbitro por algunas situaciones de juego en particular para poder terminar el partido con una buena distribución de juego. Mientras que para el Real Madrid empezará el encuentro queriendo plasmar un buen juego, queriendo tener una buena distribución de juego para lo que pide el técnico tratando de gestar algo nuevo para poder buscar la victoria. Pero van a finalizar el partido cargando algunas situaciones de juego que les haya quedado en la retina, digamos. Pero en esta lectura de tarot me estará indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.